Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, aquí estoy en una grúa con mi compañero Papá Noel, la verdad es que no sé qué hace ahí Y ahí hay un caballo ahí en el fondo, en plan, mirándome, fijamente Bueno, en fin, estamos aquí en una partida muy guay, que se llama Strong Planet vs. Arbethem ¿De verdad ni qué significa eso? Pues bueno, básicamente, aquí hay como muchísimas cosas, muchísimas armas Y nos van a atacar, pues, aviones, aviones que van a venir muy rápido y nos van a querer reventar la vida Pero, 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 hostia, en realidad con esto vamos a reventar a los aviones fácilmente, ahora que lo estoy pensando Vale, viene por ahí el primer avión No, ahora en serio, creo que con esto podemos ganar Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía la de aviones que estoy escuchando por ahí Madre mía la de aviones que estoy escuchando ¿Dónde están? ¡Lol! Vale, 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 mira, 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 mira O sea, es que con esto lo reviento, o sea Mira, 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 vale, ese está muy tocado, ese está muy tocado Pero está muy lejos, eh Vale, chicos, aquí está ¡Hola, hola, 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 hola Vale, a ver No, 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 uy, uy, uy No paran de pasar aviones y tendría que centrarme más en disparar Vale, a ver, esto es una locura, ¿vale? Vamos, este, este es el que antes toqué Ese es el que antes toqué Vamos, vamos, ¡vamos! Lo malé, ahí está, si es que lo sabía yo O sea, la ventiladora ligera para los aviones, esto es la clave de la vida Mira, mira, no, pero deja de pegarme ¡Vamos! Mira, 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 mira A tomar por saco, claro que sí Venga, hasta luego, pringados Vale, bien, chicos Mira ese, ¡ay, mira! Ah, no, que se lo han reventado No, 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 ese está ahí en plan No sé qué le pasa a ese avión Pero está súper tocado Vale, no, ese avión tiene un tío dentro, ¿eh? Ese avión tiene un tío dentro Me van a tirar No sé qué pretende, pero ¿Te imaginas que lo mato con la pipa? O sea, tú te... ¿Te imaginas que le mete un pipazo al tío que va ahí dentro y lo mato? O sea, sería tan gracioso Vale, falta, falta, no sé cuántos aviones faltan Pero tienen que faltar muy poco Voy a coger ametralladoras ligeras de esta No, el último lo quiero matar con el misilaco ¡Ojo! ¡Ay, que iba por arriba! Ah, vale, ya está Partida ganada, ¿no? Ronda ganada, chicos O sea, es que en realidad tenemos la ventaja Los que estamos en la plataforma, tío O sea, tenemos ametralladoras ligeras Tenemos RPG Tenemos de todo, tío Vale Nos toca ahora en el equipo de los aviones La verdad es que está muy guay la partida, tío Es como el apocalipsis, ¿sabes? Es en plan... Vamos a morir todos Pero bueno A ver si consigo liarla con el avión Voy a jugármela realmente Creo que es lo mejor que puedo hacer Jugármela al máximo Y... Y yo qué sé, tío Ir directo por la gente, ¿sabes? Sin pensarmelo Aunque me pueda llevar un misilazo Pues mira Es lo que hay, ¿sabes? Y a ver si hay por aquí algún avión de estos de propulsión En vez de un... Avión de estos... No, solamente están los... Los aviones pochos estos, tío No valen pana, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No, la vida es dura Vale, va Llegó la hora de repartir regalos Vamos a darle caña ¿Dónde están los aviones? Ah, que están aquí abajo Muy bien Vale, va, venga Que comience la fiesta Que comience... Hostia, qué guay, tío Todos los aviones aquí despegando, macho Vamos, vamos, vamos Compañeros, vamos Tenemos una misión que cumplir Vale, voy a intentar llegar al primero A ver si lo consigo No prometo nada Pero lo intentaré Vale He despegado al primero, ¿eh? Ojo que el tío este me intenta... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me intentaba chocar Me intentaba chocar el desgraciado Vale, chicos Voy a darle caña No, es que... A ver, esto es jugar Será mucho El primero no voy a ir El primero no voy a ir Voy a coger para la derecha Me diría, ¿por qué? Porque sí Confiad en mí Sí, confiad en mí Ahora todos van a estar ahí Totalmente rayados En plan Ostras, que de aviones No sé qué No sé ni por dónde me vienen Y ahora voy a llegar yo por aquí Sube, sube un poco más Ahí, y ahora despacito Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Adiós! Vale, bien, bien, bien Esa tiene que ser la técnica, chicos Llegar desde abajo Despacito Y arrollar a todos He matado a uno O a dos, no sé Está guapa, está guapa la partida Hay que admitir que está muy guapa Vale, vale Subimos, subimos, subimos Subimos, subimos Subimos, subimos Y ahora dejamos caer Dejamos caer el avión Dejamos caer No, velocidad baja, mierda ¡Hala! ¡Venga, directo! Con papa, eh Pero no he comido con papas ¡Dios! En la frente, loco Es que ha sido además En todo el pico del avión Ha sido en toda la frente Bueno, en fin Confiamos en lo, compañero Vamos a ver el Nacho Subhack A ver si consigue matar a alguno Vale, quedan cuatro en el equipo del enemigo, eh Yo no es por nada Pero quedan cuatro O sea, ojo que podemos ganar la partida Si mis compañeros lo hacen bien sin cagarla Podemos ganar Ojo, 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 ojo Ojo, ojo Lo tienes ahí, loco Si lo tienes ahí, ¿qué haces? Vale, cambiamos mejor, cambiamos Este que es nivel 1036 A lo mejor es un máquina O a lo mejor se ha hackeado la cuenta ¿Quién sabe? Vale, chicos, a ver Puede que ganemos la ronda Me ha gustado como he llegado, tío Estaban todos ahí despistados Como bien he dicho Y arrolla ahí con todo el mundo, tío Hala, venga, hasta luego Vale, quedan tres de mis equipos Ahora sí que está jodida la cosa Porque cuando son pocos aviones Ya sí que no se va a hacer nada Porque, claro Hay que aprovechar el despiste, ¿sabes? En plan, que todo el mundo esté ahí Viendo ¡Hala, hala! Cada vez que cambio de cámara Reviento un avión, loco Vale, creo que falta uno, eh Creo que solamente falta un compañero Sí, 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 sí Ah, no, faltan dos Faltan dos Faltan dos, vale Este está cambiando de avión Es un dos contra dos Vamos a perder Ahora mismo estamos en desventaja O sea No, Rayay Es muy difícil que ganemos esta ronda Sinceramente Ojo ese misil Uf, chaval Es muy difícil que ganemos esta ronda Pero bueno Uy, 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 uy Ese es un misilaco Uy, 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 uy Nada, nada, nada Pues nada Vamos a ver si ¡Hala, hala, hala! ¿Qué hace este hombre? Se motiva Vamos a ver si por alguna casualidad de la vida Se motivan nuestros compañeros y Y lo revientan a todos Ojo como sube Mira, 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 mira Vale, han matado al compañero Falta este Tío, yo no entiendo Los del otro equipo Porque no sacan las ametralladoras ligeras Y empiezan a reventar el avión, ¿sabes? No lo entiendo Es que la ametralladora ligera es mucho mejor A ver, no revienta el avión del tirón Pero le baja la vida muchísimo, ¿eh? Entonces, pues, no sé, tío No sé qué hacer, la verdad Bueno, en fin Dos contra uno No paran de tirar el misilaco Uy, ese va directo Ese va directo Uf Vale, vale, vale Uf Ojo, ojo, ojo Ostras, ¿por dónde pasó ese? Madre mía ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Le ha pasado ese misil por la rueda, ¿eh? O sea, lo ha rozado Pues nada De momento De momento Mi compañero ahí sigue dando vueltas Buscando la alternativa Para ganar la partida Ojo, ojo Intenta atacar desde el aire Intenta atacar desde el aire Ojo, se come Oloh Se lo comió, se lo comió de lleno, ¿eh? Además, en toda la boca, tío En toda la boca, compañero Se ha marcado un Danny Rep Bueno, pues ronda perdida 1-1 Y vamos a por la ronda definitiva Y a ver qué tal Nos tocan el equipo de los Disparadores Creo que me voy a poner al principio El bazooka Y ya después Cuando quede menos gente Pues ya vamos Precisando Y disparando con la metralladora ligera Creo que es la mejor opción Pero primero con el bazooka Porque hay tantos aviones Que a lo mejor O sea, es más fácil pegar un misilazo ¿Sabes? Un misilazo No, en serio Creo que con El lanzapensiles al principio es mejor Además, si disparo por abajo ¿Sabes? Porque O sea, como habéis dicho Están todos los aviones ahí En plan ordenados Entonces van a despegar Todos por el mismo sitio Si disparo por abajo Seguramente Les obligue a esquivar los misiles Y a lo mejor Les obligue a que se choquen Entre ellos Y se suiciden Eso no lo habéis pensado Lo sé En fin Vamos para allá Primero voy a intentar Coger muchas balas De De metralladora rotatoria Para tener ahí Guardadas A ver Vale Esto por aquí Nos damos la vuelta Y pillamos todo esto Para mí Para mí Para mí Eso es Eso es Pillamos aquí también Este misil A ver si consigo No, esto no lo puedo pillar Bueno Mira, mira Si es que no paran de reaparecer O sea, de aparecer armas Tío, es la clave Vale, tengo ya 1400 balas Perfecto Cambiamos aquí al lanzacohetes Miramos, miramos, miramos Ahí vienen todos Vale Ese misil por ahí Puede, puede, puede Causar estragos Ese también por ahí Ojo, ojo Vale De momento no toca ninguno Uy, uy, uy Vale Aquí en realidad no hay peligro Ese se lo come alguno Es complicado, es complicado Ala, 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 ala Mira, mira, mira Uff Ojo, el que está ahí arriba Ojo, ojo Ahí sí le llego a dar Uff Es complicado Es complicadísimo O sea Mira, mira, este, mira, este Ala, ala, ala Que casi, casi me he comido un avión sin querer Ni lo había visto Uff, chaval Que locura, macho Si es que parece esto al apocalipsis De verdad Vale, mira, este que viene recto Mira, este que viene recto Mira, 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 mira No Adiós, compañero Adiós, compañero Ala, ala, ala Pero mira Mira como caigo Parezco un marsupilami Madre mía, tío Me ha doliado, me ha doliado La verdad Sinceramente me ha doliado Me ha doliado en el corazón Ese tortazo Es que ni he visto el avión, tío Bueno, pues nada Quedan cuatro aviones Mis compañeros Los van a reventar O sea Los van a reventar Mira, 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 mira Mira ese avión O sea, es que lo peor Que pueden hacer los aviones Es pasar por encima De la plataforma En plan lentamente ¿Sabes? Porque Casi le da al compañero En la cabeza Vale, siguen quedando Cuatro aviones Ojo, adiós Madre de Dios La que le ha metido ese hombre O sea No sé qué ha pasado Ojo, cuatro Sí, sí, lo ha matado Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Ah no, tres contra cuatro Ojo que nos ponemos en desventaja Podemos perder la partida Yo confío en el señor pingüino El señor Hola Dos contra tres Dos contra tres Chicos, confío en el señor pingüino Señor pingüino Saca ya la metralladora ligera Hijo Saca ya la metralladora ligera Por Dios Le van a dar por detrás O no Tío, la metralladora ligera Es que es lo que está fallando Ahora mismo Como no coger la metralladora ligera Esto es imposible Ojo, 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 ojo Ojo, ojo Casi se cruza ese Y se come el Ojo A tomar por saco Se están suicidando Dos contra dos Chicos, aquí se decide todo Aquí se decide todo Yo sé que el hombre pingüino Va a liarla, tío La va a liarla Va a liar Antes de que termine La partida Lo sé Ojo Nada, 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 nada De momento Nada Ojo Tío, me lo haría que pillara La metralladora giratoria Tío Momento de tregua Nadie ataca Ojo Coge el francotirador Nadie sabe para qué Te imaginas que Ojo, ojo Mira, como termine la partida De un tiraco Con el franco Se ha suicidado uno, eh Falta uno Como termine la partida De un tiraco No sé No sé O sea En el próximo vídeo No sé, tío ¿Qué hace? Ah, que se ha suicidado Pues nada Pues nada, chicos Esto ha sido todo Por aquí lo vamos a dejar Es una partida un poco loca Pero ha molado, eh Está muy guay esta partida En plan el apocalipsis de la vida Así que nada Por el like favorito Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós